¿Cómo se llama tu banda, tu banda? ¿Mi banda? Formidable Vegetable Sound System. Formidable Vegetable. El sistema de sonido de los vegetales, porque ellos hablan sobre la permacultura, que es cómo vivir un estilo de vida saludable y cómo la comida es muy importante. Estas palabras para esta canción es... No hay tal cosa como la basura. 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 Solo casa se lejos con la basura. Solo casa se lejos con la basura. ¡Hala! ¡Gracias! ¡Légar! ¡Solo casa se lejos con la basura. Solo casa se lejos con la basura. Llega, 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 Llega. Llega, 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 Llega. Llega, 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 Llega. Llega, Llega.